Esta semana vamos a hacer una combinación como nunca la hemos hecho. Le vamos a meter al pecho, a los hombros y al tríceps combinado. ¿Qué pasó mi gente top? Esta semana vamos a hacer una combinación como nunca. Un superset de pecho y hombro, luego otro superset de pecho y tríceps y cerramos con un superset de hombro y tríceps. Vamos a hacerla juntos. El calentamiento lo vamos a empezar aquí en los dips. 10 repeticiones tirando nuestro tronco hacia adelante para involucrar un poquito más el pecho, pero también vamos a asegurarnos de darle todo ese trabajo que por supuesto lo vamos a sentir en los hombros y también vamos a sentirlo en los tríceps. Cuando terminemos estas 10 repeticiones, eso cuenta como una serie. De esa forma vamos a hacer dos series en total. Al terminar aquí, ahora sí empezamos con la rutina. Empezamos este superset haciendo press inclinado. Yo voy a usar esta máquina, pero si ustedes no la tienen no importa. Pueden hacerlo simplemente con el banco inclinado. Ya entrando en el ejercicio, recuerden que vamos a hacer 12 repeticiones. Vamos a estimular todo el pecho completo, dándole con todo. Pero cuando digo con todo no es haciéndolo rápido, sino subiendo completamente los brazos, pero manteniendo los codos hacia adentro o hacia abajo para que en ningún momento trabaje tanto el hombro. De esto vamos a hacer 12 repeticiones. Terminamos estas 12 repeticiones y de inmediato sin descanso porque es un superset. Vamos a hacer elevaciones laterales para los hombros. Ya cuando hagamos estos dos ejercicios seguidos, sin descanso entre ellos, eso cuenta como un set. Vamos a hacer cuatro sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Al terminar esto, pasamos a la próxima combinación. En esta segunda combinación vamos a empezar haciendo press con mancuerna y banca plana. Aquí vamos a hacer 12 repeticiones. Igualmente hay que recordar lo de los codos, de bajarlos, no llevarlos por encima del hombro. Y de esa forma es que vamos a estimular de forma correcta el pecho. Recuerden que son 12 repeticiones. Cuando terminemos esas 12 repeticiones, de inmediato sin descanso en el banco, vamos a hacer dips. Aquí acabo de hacer 12 repeticiones. Ya cuando hagamos las 12 repeticiones del press y 12 repeticiones en el dips, eso cuenta como un set. Vamos a hacer cuatro sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Al terminar esto, pasamos a la próxima combinación. Miren, cuando ustedes vean a una persona con un cuerpo brutal y ustedes creen que lo logró con las pastillas o con la faja o con cualquier producto, déjenme decirles que están completamente equivocados. Todas esas son cosas extras que si aportan algo, es algo muy mínimo, porque lo principal en esto es la alimentación. Entonces, si ustedes están entrenando y tienen la pastillita, la proteína, el producto, la faja, pero no tienen la comida, la alimentación hecha de acuerdo a su meta, la están cagando. Pero no se preocupen porque si no saben, pueden apoyarse en nuestra guía de alimentación. Ahí van a conseguir todo lo básico para empezar a comer bien de acuerdo a su meta. Los links para que descarguen la que quieran están aquí abajo en la descripción de este video. Y cerramos esta rutina haciendo esta última combinación, donde vamos a empezar con 3 de hombro. Aquí vamos a hacer 12 repeticiones, es como formando una L con nuestros brazos. O con eso me refiero a más o menos a 90 grados, es donde vamos a bajar o donde va a quedar, del hombro hasta el codo. Y allí es que vamos poco a poco hacia arriba para empujar, pero sin hiper extender el codo ni el hombro. Aunque lo lleven a 90 grados, es suficiente para trabajarlo. Así que olvídense de esas pendejadas de que tienen que bajar o tocar el hombro o casi que montarlo encima del hombro para que pueda hacer efecto. Cuando terminemos estas 12 repeticiones, de inmediato, sin descanso, vamos a hacer extensión de Tricex Console. Ya cuando hagamos estos dos ejercicios seguidos, sin descanso entre ellos, es su cuenta como un set. Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar un minuto entre cada set. Al terminar esto, matamos esta rutina brutal de pecho, hombro y Tricex. Miren, les recuerdo que esta rutina forma parte de la estructura de esta semana. Aquí les dejo el resto de las rutinas para que las hagan también. Soy Emilio Bord, somos Gene Chop, somos una familia y les recuerdo que estamos aquí para ayudarlos a que consigan la mejor versión de ustedes mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!